Se sigue neutralizando Ahí estoy en D Acá me está marcando D Y no quiere avanzar, mira Ya se neutralizó Voy a regresarla a neutral Y luego otra vez D Nada Neutral Va, reversa, ahí entro a reversa Ahí avanzó para atrás Otra vez para adelante Demoran a agarrar Ahí ya agarró Esa es la fallita que trae Y se patina en tercero, te voy a mostrar Ahí estoy parado totalmente en seco En primera, arranco en primera Ahí entró segunda Bajaron un poquito las revoluciones Ahí se patinó El aceleró a 3000 y luego pum, bajó Ahí entró tercera pero se patina De segunda a tercera Vamos a ver si alcanza a meter cuarta aquí Ya van 3000, ahí entró cuarta Mira, bajaron las revoluciones No sé si traiga quinta Bueno pues nomás primera, segunda, tercera Y cuarta entra Y ya se volvió a neutralizar Me paré totalmente para dar la vuelta aquí Y se volvió a neutralizar Lo bajé neutral Adelante, nada Ok Ahí meto reversa Tampoco quiere agarrar reversa Parking Reversa y ya Tronó y me agarró Ahí va a agarrar para adelante Transmisión o falla eléctrica No lo sé Vamos a buscarle A ver si lo encontramos O si no a pedir ayuda A uno que sí sepa Conozco uno de hecho lensa Tim K K K K Gracias.